Yo voy a hacer descuenta como si entro al consultorio. Mirá, me voy a... Sí, doctor, ahí voy, para allá, ahí voy, ahí voy. Muchas gracias, Labarto. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es muy actual, que se trata de los bifosfonatos, del uso de los bifosfonatos y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con respecto a la odontología. Son unos compuestos que se empezaron a usar en Alemania al principio del siglo XX, las chimeneas para evitar la acumulación de sarro y que no hubiera que desobstruir las chimeneas seguidos. Y luego, a partir del año 1960, se comenzaron a usar en humanos como indicación para diferentes tipos de tratamientos. El hueso tiene muchas sustancias que lo componen. Para no ser muy técnico, voy a hablar de compuestos inorgánicos que son la hidroxiapatita junto al colágeno que le dan, le confieren al hueso las capacidades que tiene de dureza, de fortaleza y de flexibilidad. Tenemos los osteoclastos, que son las células que se comen el hueso viejo, para decirlo de una manera fácil que se comprenda. Los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, y los osteocitos, que son las verdaderas células óseas propiamente dichas. Entonces, ¿cómo funcionan estos medicamentos que son alendronato, bifofonato, todo eso? Entran al organismo y son digeridos, fagocitados por los osteoclastos. El osteoclasto, al comerse el medicamento este, muere. Entonces, todo el proceso de destrucción ósea que se hace normalmente, se hace mucho más lento. Entonces, de esa manera, se enlentece todo el proceso de destrucción ósea, por lo tanto, favorecen en algunas enfermedades, como la enfermedad de Paget o el cáncer de hueso, en los cuales es muy importante que no se produzca este mecanismo osteoclástico, por lo tanto, es muy bueno usar estos medicamentos. Pero también se usan para la osteoporosis. Cuando nosotros ponemos implante en un paciente que tiene osteoporosis en todo el cuerpo, los implantes funcionan. ¿Y qué diferencia hay? Lo que pasa es que en los maxilares siempre hay función, porque los pacientes dejan de hacer ejercicio, dejan de hacer deporte, dejan de bailar, dejan de caminar, pero nunca dejan de comer. Entonces, los maxilares se mantienen siempre flexibles y fuertes y calcificados.